En mi cueva de los ocho, reza con mi folla, directo hacia el Twitch, la presa se apresura, nunca de mi ser o muerto, la noche se viste, nunca lo llego, la oscuridad no existe. El viento me lleva hacia lo desconocido, mi cara directo, mi corazón la tiendo herido, la luz se desmanece, la sombra me envuelve, cantando con rabia, mi espíritu se desuelve. El olvido de la oscuridad, nunca saldrán, crece en mis manos, no podrás escapar. De la cueva lo voy, miedo no pueden reventer, en tu hecho desafío, el destino arregla. Gracias por ver el video.